Gracias Nayeli, muy buenos días, excelente inicio de fin de semana. En información del pronóstico del tiempo para esta jornada, aún hay altas temperaturas. La máxima alcanzando 33 grados centígrados, mínima entre 21 a 22 grados. Sigue predominando un cielo parcialmente nublado, aunque la probabilidad de lluvia es bastante baja, en un 10%, no se descarta, y la humedad relativa está en un 52%. Yo regreso más adelante con el reporte completo.